Tú eres el Dios en el que se puede confiar, el que en esta vida nunca nos irá a engañar Eres esa persona maravillosa y muy real, tú eres el poderoso como nadie más Eres el único Dios en el que nos puede ayudar, eres el más grande, el verdadero y real Tú eres el Dios en el que se puede confiar, el que en esta vida nunca nos irá a engañar Eres esa persona maravillosa y muy real, tú eres el poderoso como nadie más Te quiero adorar, tu nombre exaltar y a ti glorificar, mi Padre Celestial Te quiero adorar, tu nombre exaltar y a ti glorificar, mi Padre Celestial Quiero contarle al mundo que tú eres real, sanas heridas, liberas del mal Eres más fuerte que Superman, eres el super Dios universal Tú eres el todopoderoso que nunca me abandona, el que siempre está conmigo a todas horas El que me dio la vida, el que me controla de noche a día, el no abandona Tú eres el Dios en el que se puede confiar, el que en esta vida nunca nos irá a engañar Eres esa persona maravillosa y muy real, tú eres el poderoso como nadie más Eres el único Dios en el que nos puede ayudar, eres el más grande, el verdadero ideal Yo te adoro, eres el tesoro, más valioso te siento y me gozo Cometo errores, tú estás conmigo en la noche, eres mi abrigo Más que un amigo, eres mi padre, yo contigo me siento estable Me levantas del suelo, peleas mis duelos Tú eres el Dios que todo lo puede, tú eres el Dios que mi vida mueve Tú eres el Dios que cambia mi vida, tú eres el Dios que sana herida Tú eres el Dios el que me bendice, tú eres el Dios que mi vida corrigida Tú eres el Dios el omnipotente, tú eres el Dios que siempre está presente Recuerda que Que no lo da carga Que no podamos llevar Que no podamos llevar Te quiero adorar Tu nombre exaltar Y a ti glorificar De mi padre celestial Te quiero adorar Tu nombre exaltar Y a ti glorificar De mi padre celestial Valter González Y Ufria Music En el estudio Junto a Alexis Mister Cairo Todos adoraremos A un Dios todopoderoso Mister Cairo Llama